como están chamos y chamas hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy lo que vamos a hacer es otro vídeo de esos buenos de noticia xdx da así que bueno vamos a tratar de que este vídeo llega a los 30 likes les quería agradecer un montón porque bueno la gente está apoyando muchísimo gracias por los 200 suscriptores que bueno ya lo hemos superado chavales y bueno cómo se gana esto con la constancia que no tiene uno es muy constante en la comunidad y bueno se gana el amor de bueno de los suscriptores evidentemente así que bueno espero que os guste este vídeo que le den mucho like porque bueno sí que tenemos noticias interesante y al principio quería mencionarles que ayer se ayer los new grant cayeron bueno ahora ya volvieron evidentemente a la hora que cayeron volvieron creo algo así y van a subir el vídeo y bueno así que ese vídeo aunque dura poco yo no quiero obviamente monetizar el vídeo yo prácticamente quiero que la comunidad esté satisfecha así que bueno vamos a empezar rápidamente con el señor revuel 110 que se completó con cadet memorias del señor cairox es un string demo que vale la pena mencionar un chaval que tiene pocos suscriptores pero bueno va a tener más evidentemente en un futuro el señor juts a gd player que bueno sí que tiene más suscriptores pero bueno hay que mencionarlo cuando yo le tomé captura fue hace 6 horas y bueno este chaval tiene bastantes vistas bastante likes y se completó con su ex eso es algo así del señor para es un string demo que vale muchísimo la pena mencionar sigo diciendo en el señor acción ninja aquí un ninja te se completó a dicen carbón diablo x del señor rodabai rodbais rodbos no sé cómo se pronuncia sean no sé dijo al 100% es el primer extendemos que está en el juego evidentemente el señor victor aquí algo así se completó su terapia al 100% un string demo no así como no pueden ir a pasar a ver si lo evidentemente porque es que sí que tiene pocos suscriptores este sí que tiene mucho más suscriptores pero me gusta también mencionar a los que tienen muchos suscriptores evidentemente y es que el señor hay un aire que bueno este chaval es inglés creo se completó train house un insane demon así que bueno pueden ir a pasar a ver si lo el señor bremon gd se completó drop y del señor termino al 100% un insane demon que valen muchísimo la pena mencionar chavalotes el señor como éste se llama cool ajá school este es un chaval inglés sí que tiene más suscriptores pero prácticamente como que los likes le están cayendo un poco se su canal está decayendo así que por favor vayan a visitarlo y denle su ley se completó de h no sé cómo se pronuncia del señor edit un insane demon pero está bastante bueno yo lo vi el vídeo está muy bueno sin sin demón así que bueno pueden ir a pasar a ver si lo estén sin demón es reciente y se lo pasó evil set 83 y es free level del señor h reyes es un insane demon se lo pasó el día 14 así que bueno pueden ir a pasar a ver si no un chaval o este crack más todo de titanic el señor sg hojder se completó fiel igual al 100% del señor winds es un insane demon bastante antiguo pero está me gusta muchísimo en verdad porque bueno los antiguos son los más interesantes o sea de la 1.9 el señor ray blazer se completó a insincrim del señor cyclic al 100% un insane demon así o no pueden ir a pasar a ver si lo también este chaval es miguel 12 hd que se completó en mi tercer y un su trabajo perdón me confundo es su tercer in cien demon y se lo completó en móvil y este nivel se llama espaguetis light algo así del señor natar no sé no sé cómo se pronuncia tío y es un insane demon no tan reciente pero tampoco tan antiguo así que bueno evidentemente siempre pueden ir a pasar a ver si lo en el señor afrod fuchs algo así se completó por largués al 100% del señor andrómeda un sin demon que vale muchísimo la pena mencionar porque como casi siempre esté mencionado también la señora o el señor no sé tío usted me lo pueden decir si hay fallin fly se completó por las maples e 2 tiene muy pocos suscriptores y es un insane demon evidentemente así que bueno un nivel antiguo pero muy difícil el señor nuke warrios que tiene más o menos de suscriptores bastante en realidad más o menos bastante pero el chaval tampoco recibe tanto apoyo y es que se completó ultimate demon mice un insane demon del señor robo de sobros y bueno por favor vayan a verlo a este chaval así que bueno el señor riu 10 dragon gd se completó de secret books del señor metal face 222 un insane demon que vale la pena mencionar evidentemente como siempre digo no sé si esto señor o señora usted me lo pueden decir malware x se completó con con ldm o low detail algo así sap con cero coins o sea tienes tres tiene coin pero se lo completó con ninguna y un insane demon que vale la pena mencionar también de este chaval el señor creen da de o tacos de ese completo slaves el señor chase así que bueno es un insane demon como dije en un principio que también siempre vale la pena mencionar el señor ven es gd que bueno este creo que yo lo había mencionado porque un chaval un suscriptor mío por bueno le comentó así que bueno gracias por favor vayan a comentar a estos chavales chavales se completó crazy 2 un insane demon o sea no se lo completó sino que son de un 78 a un 100 por ciento muchos dirán que es un progreso muy cortito pero bueno al tener pocos suscriptores pues bueno yo lo menciono igual el señor w o w s kr creo que ya lo mencioné una vez en mi canal así que bueno igual lo mencionan de nuevo se completó ruptura un insane demon del señor yeko ojeco no sé al 100% así que bueno pueden ir a pasar a ver si no el señor minecraft el se completó que no al 100% es creo que el 9 el 9 la novena persona en completarlo evidentemente y del señor vianox es el cuarto nivel más complicado del juego a día de hoy está por debajo de zodiac y creo que por encima de crying son planes algo así así que bueno pueden ir a verlo y bueno últimamente a esta otra noticia bastante interesante que últimamente están borrando canciones como lo mencionó el señor jordis en discos así que bueno pueden ir a pasar en disco realmente para mandarme noticias y es que dice que últimamente están borrando canciones que no tienen por qué obviamente si los propios artistas las suben al mismísimo geometría así que esto es algo bastante pero bastante extraño amigos y obviamente yo no lo he comprobado y si es cierto lo que dice el chaval y como última noticia tenemos de que pueden pasarse a mi disco porque por favor amigos que está en la descripción plis porque estoy bastante activo en discos o sea gran y tiempos evidentemente pero cuando entro me la pongo a charlar y ustedes pueden obviamente hablar conmigo pueden contactarse conmigo eso sí no acepto llamadas porque porque obviamente hay ru de ruedero en mi casa ruedero algo así no sé cómo se pronuncia y ahora donde yo estoy grabando no tengo internet por lo miren ahí ustedes pueden ver que estoy tengo el internet activado y pues no lo tengo amigos así que bueno espero que les haya gustado el vídeo nos seguimos hasta la próxima hasta luego amigos